Buenos días chicas, pues aquí saludándolas tempranita la mañana. Yo ya listo aquí para el gym, y pues a darle duro chicas, a darle con todo, porque si no se nos entumen los huesos nuevamente, y no queremos eso chicas, porque después no nos podemos ni parar, pues ya, ya fue todo por hoy de camita, pues me levanté, le hice lunch a mi esposo, acomodé mi agüita, ahora si ya no se me olvidaron mis aguas, ya ven que les había dicho que se me habían olvidado, ahora no se me olvidaron, pues es que no, ahora si me prevení, imagínense nada más, ahora si me prevení con mis aguas, y hoy fue a dejar a Lupita, ahora no se fue, ya ahora yo la fui a dejar, y pues me vine chicas, y de ahí me vine, porque siento como que este horario me gusta más, no se por qué, no se por qué, siento que me, que me gusta más, así que, nos vemos al ratito chicas. ¡Gracias! 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 Y es en azulito, miren. Las azulitas, qué bonitas. Está bonita, miren. Muy bien, pues. Los lentes, qué bonitos. Miren los gorritos. Ese verdecito está bien bonito. 16 dólares. Está bonito este verde, me gusta. Los lentes, miren. Tengo un tipo de lentes. Para las que gusten, aquí hay lentes de todos los estilos. Este está bonito, me gusta. El estilo. Los y dolores. Este está bonito. Hay muchos bonitos. Aquí está una bolsa bonita, miren. Se las voy a enseñar. Esto me gusta como para la playa, miren. Bolsa playera. Ya está, miren. Está amarellita. Está bonita. Chicas, pues. Ya salí del gym, como ven. Hasta pasé aquí a la T.M.A.X. Porque vine. A ver si le encuentro unos huesitos. Que le gustan mucho a Lupita. A Lunita esos huesitos. Y vine aquí a la T.M.A.X. Porque el otro día fui a la Marshall y no se los encontré. Y ahorita tampoco hay aquí en la T.M.A.X. Yo pienso que se los voy a encargar por Amazon. Y le voy a encargar 100 ratitos porque me quito de andar a compro y compro porque se los sacaba bien rápido. Y lo que pasa es que como también mi esposo le da al Micalo. Entonces, este. Entonces, este. Se terminan pronto. Y ahorita, mire, que ya la Burlinton está abierta. Ahorita va a pasar, quita de pura casualidad que ya. Que allí haiga. Voy a pasar ahorita aquí a la Burlinton. Nomás que como parqué acá de este lado el carro. La T.M.A.X. Pues voy a ir a. No está lejos, pues aquí está luego, luego. Pero. Para. Para parquearme ahí luego, luego. Ahorita nos vemos, chicas. Aquí está, miren. La nueva Burlinton. Aquí donde vivimos, cerca. A ver qué hay de nuevo. La nueva Burlinton. Ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Este es el video. Este es el video. Este video. Y aquí está. Miren. Este. Este video. Miren. Este. 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 se descompuso. este. 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 ayer le compré pastillas para las pulgas y para las garrapatas y para las chingas chicas pues ya voy a despedir este vídeo por el día de hoy en cierta la puerta porque ya es tarde y está aquí y unita atrás de mí hoy se ve oscuro pues ahora sí nada más esperar chicas a ver si no se les olvida los señores que van a venir mañana ya movil a las sillas movimos la mesa para allá y este apoyar más son cositas chicas que voy a mover mañana temprano en el levante para este antes de que vengan los señores este y pues sí chicas ya no más esperar ya ni estoy emocionada porque no creo que que me pase como otra vez que fue mi culpa como les digo fue mi culpa no fue de ellos porque pues yo no mire bien pero pues igual ayer no me puedo emocionar porque no falta no sabe ni que pueda suceder y pues mejor si llegan pues bienvenido y si no pues ya después se va a ver cuando cuando es que pueden venir compré este para poner este cuchillo los cuchillos tenedores y todo eso lo agarré de la de la burlington y agarré este este miren para para lo voy a poner en mi baño que es aromatizante huele bonito lo que tiene que ir están las cosas baratas no sé no se me hacen caras allí en la burlington fui y no compré no no había los los huecitos que le encargo a la lomita pero pues ahorita le voy a decir a la noticia que los agarrémos por el Amazon y pues ahorita pues ya es tarde chicas ya no creen que estaba viendo una serie con mi esposo ahorita este ya tengo un rato que estuve un rato allá afuera con mi esposo este después de que les enseñe la guartito estuvimos un rato ahí platicando duramos mucho duré mucho rato ya con él platicando y después me vine y y acomode toda la ropa porque tenía toda la ropa doblada que había doblado ya me faltaba nada más una cosa para acomodar y ya la fui a acomodar y fue todo lo que hice el día de hoy chicas un día tranquilo un día fíjense que hoy estuvo el día tranquilo estaba fresco por eso me metí porque mi esposo estaba allá afuera y nos sentamos un rato allá afuera pero estaba frío ya le dije yo ya me voy bueno siempre duramos buen rato allá allá duré buen rato allá con él pero después yo me metí porque estaba bien frío y después el de ratillo se vino atrás de mí estaba muy bonita la milpa de él y los árboles que mi papá nos sembró también ya van muy bien ya está como vieron unos tienen ya mi hija que es que ya unos de los unos de los árboles que ya tienen durazno sí y pues así es chicas hoy no llovió pero estuvo como a veces se nublaba a veces así este este salía el sol pero estaba fresco el día no estaba caliente así que dije en caliente no pero pues fue de un día tranquilo gracias a dios estuvo bien a gusto uno se la pasa a gusto aquí en su casa bien a gusto tranquilo y que más le puede pedir una vida o que más le puede pedir uno la vida chicas dale gracias a dios por por nuestro hogar por nuestra familia ya está el sueño medio imagínese lo más por nuestra familia por todo lo que nos regala por por estar bien gracias a dios pues más que eso dale gracias a dios por todo chicas estamos platicando con mi esposo cosas de cuando llegamos aquí cómo estaba la casa cómo todo lo que se le ha hecho allá afuera el pasto cómo estaba todo y pues es bonito recordar chicas y ver los los frutos de lo que de lo que Dios nos ha bendecido bendito dios así que pues no me queda más que darle las gracias a dios también por por todo su apoyo por todo por sus bonitos mensajes que nos dejan gracias 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 a todas ustedes por por estar aquí siempre con nosotros apoyándonos muchísimas gracias y que Diosito me las bendiga siempre donde quiera que se encuentre nos vemos hasta hasta bueno hasta mañana mañana les voy a grabar cuando anden cuando anden aquí los trabajadores a ver si se me dan chance porque pues a algunas personas no les gusta que los graben cuando andan trabajando y ya ver cómo me queda chicas y después lo siguiente pues va a ser pintarla pero pues ahora que que mi esposo tenga una chancita para que la pinte la cocina así que nos vemos hasta mañana que pasen buenas noches bye 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 Gracias por ver el video.